Mónica Noguera. Mónica Noguera ayer estuvo en dos eventos y en uno, en la mañana, había estado en esto que hacen en León de los Globos Aerostáticos. La Festival del Globo. Exacto. Y allá anduvo Mónica y anduvo también Andrea Legarreta. Y entonces dice que se la encontró y que ella es súper bien, que nada que ver con lo que se dice de que Mónica fue la tercera en discordia y que Mónica no sé qué, como también lo dijo Chismeno Like, ¿no? Sí. Mónica Noguera dice, para nada. Dijo, esto es un invento absoluto. Y luego, mira, a mí la verdad, sí debo decir que cuando veo esas cosas sí me dan un poquito de coraje porque siento que no se vale ser tan manipulador. Ah. Porque entonces le dice al reportero de ese canal, estaba ahí, y entonces le dice al reportero que ya he, yo ya he hablado de esos dos reporteros que hay en ese programa, que son personas también con muy poca ética. Y entonces le dice, pero es que Erick Rubín confirmó. Oye, yo creo que a la vista de todos Jesús, la entrevista de Erick estaba en tono de sarcasmo. Se veía la actitud. Si no entiendes el sarcasmo, entonces no tienes ni un gramo de cerebro. Porque yo vi a Erick Rubín muy directo jugando a decir, claro, ando con Mónica, y claro, hice aquello, y qué más, qué más, ¿no? Exacto. Y entonces dice, ah, mira, lo acaba de confirmar. Y ahí le dice, le dice, pero, pero Erick lo confirmó y le dice, a ver, le dice Mónica, como Mónica muy paciente, Mónica es una dama. Mónica es, ya hemos hablado aquí de que Mónica es lo máximo, la neta. Porque le dice, a ver, sabemos que era broma. O sea, no juguemos a que no sabemos. Dice, sabemos que era broma. Y lo dice Mónica muy cierto. Y luego vuelven a insistir en lo mismo. Dice, es que no entiendo, o sea, qué quieren que mi esposo diga. Dice, pues mi esposo sabe perfectamente qué sucede. Dice, yo entreno con las hijas de Andrea en comando. Dice, yo entreno con ellas. Este, son chavas muy educadas, muy, este, muy lindas. Dijo, acabo de ver a Andrea, me acabo de abrazar con ella. O sea, nada que ver con todo lo que dice. Dice, y todos los involucrados lo sabemos. Entonces le preguntan qué va a pasar con la posible demanda a ese canal de YouTube. Que sería la primera demanda porque parece que se ha tardado un poco porque va a ser colectiva. Ah, o sea, son varias personas. Exactamente. Puralín. Entonces parece que la primera demanda para Chisme No Like va a ser colectiva. Y entonces lo preguntan. Y ella dice que la respuesta correcta de todo esto lo tiene Guillermo Pous. El abogado de las estrellas. Entonces está confirmando que va a haber demanda. Solo que yo creo que se están esperando porque son varios involucrados. Este, ahora, yo donde entiendo que Chisme No Like de un tiempo a la fecha se están amparando bajo el, los dichos, bajo los rumores. Este, ellos usan una frase así de presunta y aparentemente. Y entonces parece que esa frase los puede proteger. Ok. Porque ellos, cuando dicen esas palabras, están. No están asegurando. Ni lo aseguran, pero al mismo tiempo sí están soltando una bomba, ¿no? Entonces, ahí quién sabe cómo va a aplicar la ley. Porque, por ejemplo, a TV. Pues aparte la ley es diferente, supongo, en México. Y que Estados Unidos. Para empezar, en Estados Unidos no pueden revelar sus fuentes. O sea, si ellos dicen nos amparamos para no este. En México tampoco. Revelar nuestras fuentes de quién nos dio esta información. Pero, por ejemplo, TV Notas sí ha perdido demandas. Pero creo que va más por el uso de la imagen. Ajá. Pero en TV Notas sí las cosas más aseguraban. La comadrita y el amigo del primo que me dijo uno de TV Notas. Cuando me estaba comiendo un tamal en la esquina y pasó el de la basura. Y luego el amigo del primo. Bueno, así van las cosas con Mónica Noguera y esta demanda. Laurita Cebes nos manda super chat. Un gusto verlos en vivo con mis hijas. Un saludote, Laurita, a ti y a tus hijas. Y Ale, un abrazo para todas. Un abrazo enorme y un beso. Muchas gracias. Oigan, muchas gracias a todos los inbox que nos mandan todo el tiempo. Es una cosa increíble. Ahora que no estuvimos, de verdad, los inbox se saturaron. Entraba yo y era una cosa así que, pues, ¿qué haces? ¿No? Porque, pues, estaba de vacaciones. O sea, prácticamente los leía en carretera. Y yo lo que trataba y lo que siempre he tratado, pues, de que subir mis historias y que mis historias sean generales. ¿No? O sea, diciéndoles, miren, sé que muchos hacen esta pregunta. Entonces, pues, ya regresamos a hacer esto. ¿No? Pero gracias a todos. ¿Cuál es tu cantante favorito del momento? Dice la encuesta de hoy. Más de 2.300 votos. Y va ganando. Y a la delantera, Luis Miguel. Con el 50%. Al final, Peso Pluma con el 6%. Y entre medio, Carlos Rivera y Karim León. Oye, pues, va ganando el talento. Y eso me hace muy feliz. Karim León también canta padre. Y Carlos. Y Carlos también. Va ganando el talento. Va ganando el talento. Mañana hacemos una de reggaetón. A ver quién gana. Está Maluma, está J Balvin, Bad Bunny y Karol G. Ay, pues, sí. Que, por cierto, va a venir a México, ¿no? Ya agotó. Ya agotó en el Azeca. Ya no hay boletos. Ya no hay boletos. Ya no hay boletos para acá. Tú querías, ¿no? Sí, pero se acabaron en no sé en cuántos minutos. Una cosa, fíjate, la vez pasada que todavía, pues, todavía no, porque la fama ha ido creciendo de ella. Este, todavía era, no era esta locura de llenar estadios y batallé muchísimo. O sea, me tocaron la, tuve que comprar para Guadalajara y me tocó que ni siquiera pude escoger el lugar. Me lo asignaron y sí me tocó en la parte de abajo, pero en las orillas, donde no se ve tan, tan bien, en el Telmex. Pero ahora ya es estadio. Oigan, disculpen por la encuesta, pero es cosa de YouTube, de los cambios que está haciendo. Algunos farandeleros nos dicen que no se ve, se ve en blanco. Uy, qué mala onda. Pero, pues, por ejemplo, yo sí la veo y van de dos mil cuatrocientos votos. Quiere decir que sí es cosa de los cambios de YouTube. Hay dispensas. Y claro, sí que depende de cada, de cada dispositivo, ¿no? Luego, pues, es un desastre. Ya ves que ahora hasta los iPhone andan fallando, los iPhone 15, que ya sacaron una actualización nueva. Ya sacaron una actualización nueva, pero estaban teniendo muchos, muchos problemas. Y ¿sabes qué pasó el otro día, por ejemplo? Que a todos los que tenían iPhone y pusieron la alarma, no les funcionó la alarma en la mañana. ¿Cuándo? Hace una semana. Porque no es que tu celular nomás, o sea, es un sistema. Ajá.